Silvio's Gym Punto runysport.com.ar Complejo Cristal Canchas de fútbol Pileta olímpica climatizada Equipo de competición Natación para todas las edades Rehabilitación Acuagym Calle 361 Número 1347 Ranelag www.complejocristal.com.ar Panadería y confitería Cinco estrellas Avenida Benberg Número 4848 Hudson Pedidos al 02229 442069 Panadería y confitería Cinco estrellas La verdadera factura de manteca Avenida Benberg Número 4848 Hudson Locals Bike Todo lo necesario para el ciclista Mountain Bike Triatlón Aventura Equipamiento para musculación Bicicleta fija Hipólito Yrigoyen 314 Quilmes Teléfono 4224 1253 Anjor Bulonera y ferretería industrial 15 años Brindando eficiencia y claridad en su atención Herramientas eléctricas Manuales Seguridad industrial Ropa de trabajo Electrodos Abrasivos Y toda la línea de bulones de acero inoxidable y bronce Asesoramiento técnico Bulonera Anjor Avenida 14 Número 3834 Verazategui 4256 9288 4216 6233 Bulonera Anjor Arroba Infobia Punto com punto ar Cuarto y último bloque local Y seguimos hablando de toda la actualidad de Verazategui Y seguimos hablando de lo que dejó esta fecha Este 6 a 1 de Verazategui frente a Puerto Nuevo Por eso ahora vamos a estar compartiendo con Iván Islas Las imágenes del segundo tiempo Pero vamos a repasar un poco tu carrera Porque me imagino que recién hablamos un poco en el corte La experiencia que te llevaste por jugar con jugadores como estamos nombrando ahí Almeida y tantos otros más Si, si tuve la suerte ya te digo de estar en planteles profesionales de Quilmes Estuve bastante en un momento, bueno Cuando Quilmes estaba en la Libertadora Sudamericana Estaba Nelson Viva, estaba Matías Almeida Y había otros jugadores que uno de pibe dice Mirá que grande es ese jugador Y en un momento estaba jugando con ellos La verdad es algo que siempre va a quedar Y bueno, ibas más que nada a un referente tuyo Jugaba en la misma posición Si, si, eso también ayuda Eso igual Nelson me aconsejó mucho Me ayudaba mucho Y a esa gente uno le da mucha importancia Trata de aprender todas las cosas posibles ¿De Alfaro te llevaste algún recuerdo? Si, mucho El técnico que me hizo debutar El técnico que me subió a primera Ese técnico siempre va a estar en la mente de uno Porque es el que le hizo llegar ¿Como persona como era? Contanos un poco No, bien La verdad yo nunca he tenido problema con él Igual es, viste, ser chico del club Estás un poquito al margen de todo Yo creo que la relación profesional ya se maneja con otro Con los muchachos ya con otra trayectoria Pero bueno, ya te digo Para mí Alfaro es el técnico que me dejó mucho Y ahí veíamos por supuesto La expulsión del jugador de Puerto Nuevo Y lo que fue ese toque sutil Que entró a la red Un golazo de tiro libre de Juan Pablo Pérez A los 58 minutos Permitió que se abría actualmente el resultado Sí, sí La verdad que sí Fue lindo que un gol de eso Más para Pablo Para el equipo lo necesitaba Ni bien empezó el segundo tiempo Tratamos de hacer las cosas rápidas Y una vez que lo expulsaron al jugador de ellos Yo creo que nos tranquilizamos Y hicimos las cosas bien Empezaron a tocar por la izquierda Sí, sí Hicimos el juego que nosotros sabemos Ya te digo Nosotros estábamos esperando los errores de ellos Pero una vez que le echaron Yo creo que nosotros nos decidimos atacar El tercer gol lo convierte Lucas Godoy Un gran gol Que viene en un gran nivel Lucas Sí, ahora se le está haciendo difícil Me parece a Carlos Poder sacarlo Yo creo que Matías Federico Quintana también está en el banco Pero es un goleador que Que todos sabemos lo que es, ¿no? Bueno, ahí compartimos lo que fue Uno de los goles Por supuesto Gentileza de la gente De TN Sí, bueno Se ve complicado un poquito, ¿no? En el partido Sí, sí Las baterías de las cámaras A veces se terminan Bueno, un gol que hasta ese momento Hasta ese momento venía a ser olímpico Nos preguntamos qué pasó Efectivamente la pelota entró Y se fue por un larret que estaba rota Y bueno, ahí hasta ese momento El técnico de Puerto Nuevo Que no tuvo mejor cosa Que dar algunos improperios Contra los jugadores de Berzategui Contra los técnicos y los dirigentes Y el árbitro lo termina expulsando Y más contra los dirigentes Porque escuchábamos varias cosas Nosotros estábamos ahí nomás Muy enojados estaba el técnico Bueno, ahí ya uno de los goles De Quintana Entró también en segundo tiempo Y convirtió dos goles Sí, volvió a jugar Quintana Volvió a convertir Perdón, en esta ocasión Dos goles llevaba alrededor de siete fechas Sin poder marcar un gol Venía Venía cada vez que entra Hace doblete, parece Como ese primer partido Y después estuvo imparable Casi Casi que Hace convierte un par más Podían haber hecho un par de goles más también Sí, sí Se pudieron hacer Pero la verdad Los seis nos alcanzaron Como para ganar Y agarrar confianza Ya el partido que viene Es un partido complicado Y esperemos que Los que no hicimos el otro día Podrán hacerlo el sábado que viene ¿Cuántas veces resignás O te podés llegar a quejar, no? Cuando hoy, por ejemplo Hacés seis goles Y el partido que viene O el partido pasado No pudiste marcar No, pues son todos partidos distintos La verdad son partidos Que uno lo tiene que ir viviendo Minuto a minuto Se plantean todos los partidos distintos El otro día se pudo hacer seis Ahora esperemos que el partido que viene Podemos concretar alguno Bueno, ahora Este fin de semana Durante esta semana, mejor dicho Se fue el técnico argentino de Quilmes Recordemos, sí Asumió Rizzo como nuevo entrenador Y argentino de Quilmes volvió la victoria Bueno, también Quien convirtió un gol Un exjugador de Brasategui Lo tenemos a Manuel Ibáñez Que el partido de Lugano Convirtió un gran gol Por encima del arquero Le permitió eso Ganar a Lugano Y tener el segundo puesto Con 23 puntos Recordemos que En la primera posición Está el Cadu con 24 Y ahí están tercero Todavía dando pelea a ustedes Sí, sí Ahora, ya te digo Agarramos la racha esta Esperamos que no No dejarla Hasta que no termine El campeonato Y empezar el año que viene Lo más alto posible Bueno, ahora se viene Un partido importante Porque están jugando Frente a Riestra Que hasta hace alrededor De dos o tres fechas Será puntero Bueno, ahora Riestra Está con 20 puntos Al igual que Brasategui Sí, sí, la verdad Ya te digo Ahora con la circunstancia Con la situación Que estamos viviendo Todos los partidos Son difíciles Pero este Este yo creo Que va a seguir Para el ánimo del equipo Este es un partido clave Para nosotros Poder seguir haciendo Las cosas bien Y ya después Afianzarnos Y bueno Que termine el campeonato Ya te digo Con lo mayor de puntos Posible Bueno, Iván Ya nosotros empezamos A cerrar este programa Realmente te queremos Agradecer por venir Estos minutitos acá Soportar el calor De las luces Y no fue tan complicado No te hicimos preguntas raras Ni nada por el estilo Yo tenía uno igual Pero no creo que No importa Se nos ha sacado el tiempo ¿No? Bueno, gracias por venir Iván No, por favor Gracias a usted por invitarme Bueno, nosotros empezamos A cerrar este programa Atípico de martes Ya la semana que viene Nos va a poder ver En nuestro En nuestro En nuestro horario de lunes Nosotros estamos cerrando el programa Ya estamos casi en la hora ¿Podemos pasar la nota de Pérez? ¿Nos dan el ok? La nota de Pérez y vos Ah, nos dan el ok Vamos a pasar la última nota Con la figura del partido Con Juan Pablo Pérez Terminó el partido Un 6 a 1 La figura En tu caso ¿Cómo lo viste Y cómo te sentiste vos Dentro del campo? No, yo contento Porque hice los dos goles ¿No? Y sobre el partido ¿No? El primer tiempo Hicimos el primer gol Pero nos dormimos Y en el segundo Salimos a buscar el triunfo ¿No? Vos decías En el primer tiempo Se durmieron En el segundo Un gran partido Aparecía otro Realmente ¿Qué les dijo el técnico Para que cambien la actitud? No, nos dijo Que así No íbamos a salir adelante Nunca Que juguemos Con amor propio de nosotros Y bueno Y nosotros Lo entendimos Y salimos a buscar Los tres puntos ¿No? Se vio un nivel Totalmente diferente Entre el partido anterior Que ganaron El partido de hoy Respecto A los partidos Que venían jugando antes Por lo menos Del parate de las elecciones ¿Qué crees que cambió Verazatei Para llegar a este nivel? No, creo que Siempre intentamos Jugar bien Y que las cosas Salgan bien A veces no salían No, no, no